Ha estado destacando en los últimos tiempos en el equipo de Álvaro Arbeloa y por supuesto teníamos que hablar de Iker Bravo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar aquí en el Scout, como siempre, de un jugador sub-23 que me haya llamado la atención. He tenido tiempo de ver algunos partidos, he tenido tiempo de leer algunas crónicas de cómo participa dentro del equipo y lo cierto es que ya me he hecho una idea bastante global de lo que es Iker Bravo, un futbolista llamativo, un futbolista que está empezando a llamar mucho la atención, ya no solo por todos los componentes en cuanto a renovación, no renovación, si el Real Madrid lo quiere para el futuro, si no, de eso hablaremos un poquito luego, pero me he hecho la idea ya de cómo es Iker Bravo como futbolista, de qué puntos a favor tiene, de qué virtudes ensalza en su juego y de qué cositas podría ir mejorando sobre todo para ese salto competitivo que puede llegar a dar en un equipo tan imponente como es el Real Madrid. En este sentido, todos los jugadores que vienen de la cantera y tienen que triunfar en equipos gigantes como puede ser el FC Barcelona, como puede ser el Real Madrid, como puede ser el Manchester City, como puede ser el Arsenal, siempre tienen que dar un salto cualitativo enorme. En el caso de Iker Bravo, además, hay un componente de mentalidad que ha ido fallando en los últimos tiempos, parece que se está revirtiendo, parece que está cambiando un poco su disposición con respecto a esto y eso le está ayudando a ser mejor futbolista, a que se hable más de su fútbol, de su efectividad que de sus problemas para canalizar la frustración o incluso meterse en algunos líos durante los partidos. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de Iker Bravo, vamos a hablar un poquito de este futbolista que me parece lo suficientemente interesante como jugador para dejar todo lo demás atrás. Así que, vamos a hablar de Iker Bravo Solanilla, un futbolista de 2005, generación 2005, estamos hablando de un chaval de apenas 19 años, mucho recorrido todavía por delante, metro 82 de altura, nacido en Sacugat del Vallés, esto es un dato importante porque ahora veremos qué pasó precisamente por la cantera del FC Barcelona, jugador que ya ha sido convocado por España en su nivel sub-19, parece que puede ser una de las figuras que puedan ser importantes de cara a esos Juegos Olímpicos, veremos qué puede pasar con respecto a esas convocatorias que tendrán que ir saliendo en los próximos tiempos y lo cierto es que Iker Bravo está haciendo muchos méritos para que puedan contar con él de cara al futuro. Veremos qué sucede, veremos también cuál es su rendimiento y cuáles son sus siguientes pasos a dar. Dentro de la trayectoria de Iker Bravo, por supuesto, expliquean como primer paso este club humilde en el que empezó a jugar Iker Bravo como delantero centro, pasó a la cantera del FC Barcelona, algo que es bastante llamativo, sobre todo cuando lo estamos viendo como una de las posibles figuras de futuro para todo un Real Madrid, un jugador que, como digo, pasa por la cantera del Barça, no tiene demasiada repercusión, demasiado éxito, lo firma el Bayern Leverkusen, sí que es cierto que hay una serie de cuestiones, yo creo que extradeportivas que no terminan de encajar en muchos de los lugares donde ha estado Iker Bravo y que muchas veces motivan que no se termine de confiar en sus virtudes futbolísticas, que son muchas, que son muchísimas y que obviamente yo creo que hay que confiar un poco en lo que puede dar a nivel futbolístico. Creo que es un jugador de 19 años que tiene que asentar su cabeza, que tiene que madurar, como nos ha pasado a todos, y por supuesto yo creo que es un futbolista que ya simplemente que haya equipos tan grandes como el FC Barcelona, el Leverkusen o el propio Real Madrid que se hayan interesado en sus virtudes como futbolista, yo creo que ya es algo muy destacable. Ahora mismo, dentro del Real Madrid, dentro de su cantera, está como cedido un jugador que va a tener que estar un poco en la situación de quedarse en el Real Madrid si es que el Real Madrid se lo quiere quedar, de volver precisamente al Leverkusen y de tener esa posibilidad de intentar hacerse un sitio por su cuenta. Hay varios equipos que se están interesando por él, por sus cualidades. Es un jugador que, como vemos precisamente en la imagen, puede jugar en varias posiciones del ataque. Yo donde mejor lo veo es como delantero centro puro. Es un futbolista con mucha movilidad, es un futbolista que le gusta sumarse en zona de frontal, pero efectivamente yo creo que es un jugador que sobre todo se siente cómodo en la finalización. Por lo tanto, cuanto más lo acerques al punto de penalti, cuanto más lo acerques a esa posición de remate, más cómodo se va a sentir. Yo creo que es donde mejor puede pulir sus cualidades. También puede participar como segundo delantero, con un pelín más de movilidad, con un jugador de referencia al lado y, por supuesto, también en banda derecha, que lo hemos visto en varias ocasiones. Principalmente yo creo que le dota de esa capacidad el regate, ese uno contra uno que muchas veces también le hacen destacar. Es un jugador con una gran capacidad a la hora de rematar a puerta, de finalizar, pero que tiene también ese puntito técnico que le dota de capacidad para ser un gran referente en el uno contra uno. Precisamente en sus características, en sus habilidades a destacar, yo diría que el regate es una de ellas. Creo que es un futbolista que en conducción se hace notar, es un jugador que gusta ver con el balón, es un futbolista que tiene esa capacidad para deshacerse de los rivales mediante el regate, mediante virtuosismo con la pelota. Yo creo que es un jugador que tiene esa capacidad, incluso a través de jugadas o de movimientos rápidos, precisos, se magnifica un poco quizá esa capacidad de regate. Quizá no es tan técnico, pero sí que tiene una velocidad a la hora de interpretar los espacios cuando lo enciman, que muchas veces es más vistoso que eficaz. Pero realmente sí que es un jugador que también en velocidad creo que destaca cuando va desbordando. Remates yo creo que es uno de sus puntos fuertes, el posicionamiento, la finalización, esa capacidad que tiene para envolver un poco la posición de delantero centro, sentirse cómodo en el área y buscar esa posición de remate que le facilite seguir puliendo esas estadísticas que ya de por sí son llamativas dentro de la cantera del Real Madrid. Ahora mismo Iker Bravo es uno de los jugadores referencia a la hora de hablar de goleadores en el Real Madrid, en la cantera del Real Madrid. Hoy por hoy también es uno de los problemas básicos de este futbolista la disciplina en la mentalidad. Creo que es un jugador que tiene que pulir muchísimo esa capacidad mental para tolerar la frustración, para llegar a conclusiones dentro del partido, incluso cuando el ambiente no sea propicio, llegar a superar una decisión que no le haya gustado, que no acompañe su razonamiento. Creo que ese tipo de cosas son propias también de chavales muy jóvenes, de que tienen que ir madurando a la vez que se están convirtiendo en futbolistas. Es un jugador con una altísima capacidad, lo cual cuando no le salen los partidos suele frustrarse. Es un futbolista que tiene que pulir todo eso, pero insisto, 19 años creo que es algo todavía muy recuperable y dentro de lo que es proyecto para el Real Madrid o para cualquier equipo grande, yo creo que Iker Bravo es un mimbre impresionante, que no habría que agotar única y exclusivamente por estas cuestiones más extradeportivas que deportivas, aunque luego tengan una repercusión también en el equipo. Tuvo una expulsión precisamente contra el Real Valladolid que se muestra un poco el carácter de este jugador, de lo que es cuando se frustra, de lo que es cuando las cosas no le salen como él espera. Yo creo que ese tipo de cosas las tiene que pulir mucho. Hoy por hoy Iker Bravo en esta 2023-2024 ha jugado 30 partidos, 26 como titular, más de 2.200 minutos jugados, 17 goles y 2 asistencias. Estamos hablando de números yo creo que bastante impresionantes, bastante llamativos. Es un futbolista que como digo se ha movido en diferentes posiciones, ha tenido repercusión en todas ellas. Creo que es un jugador que incluso a nivel goleador está destacando para ser uno de los buenos referentes de cara incluso a la selección española. Es un jugador que está logrando un rendimiento deportivo, que está consiguiendo tapar un poco todas esas cuestiones a pulir, a madurar, dentro de lo que es su carácter como jugador. El cambio que ha mostrado Iker Bravo en los últimos meses yo creo que también es muy positivo. Yo leía mucho referencias de gente que sigue el día a día de la cantera del Real Madrid. Creo que esto es algo muy positivo. Creo que Iker Bravo empezó la temporada con unas sensaciones y va ahora mismo con otras completamente distintas. Esa evolución y esa madurez yo creo que le han aportado bastante más temple y bastante más sensatez a la hora de encarar los partidos. Hoy por hoy, como digo, 17 goles marcados con el Real Madrid en su cantera. Creo que estamos hablando de un futbolista que realmente está favoreciendo un poco que se olvide la gente de ese carácter o de esa poca tolerancia a la frustración que ha demostrado en otras épocas. Creo que estamos viendo lo que debería ser Iker Bravo desde un punto de vista deportivo. Dentro de la selección sub-19, 10 partidos jugados, 5 como titular, 524 minutos ya jugados con la selección sub-19. En esos 5 partidos como titular, en esos 10 partidos que ha podido jugar con la selección, todavía no ha conseguido marcar. Es algo que todavía tiene pendiente y yo creo que de mejorar eso, por supuesto, estaríamos hablando de uno de los buenos nombres que barajaría la selección española para intentar marcar un poquito diferencias desde la posición delantero centro. Yo creo que estamos ante uno de los jugadores que probablemente en los próximos meses, incluso en el próximo año, podría destacar bastante como una posibilidad para el ataque de la selección española en sus categorías inferiores, sobre todo en esas sub-23 o en esas sub-21. Los puntos clave de Iker Bravo de lo que es este jugador, de lo que puede demostrar, de lo que puede dar. Bueno, yo creo que tiene una grandísima calidad. Creo que es un futbolista que llama poderosamente la atención, ya simplemente por su calidad, por lo que es como futbolista. Demuestra madurez también en ese viaje del que hemos hablado. Empieza la temporada quizá con una inestabilidad muy grande, siendo un jugador que incluso tenía problemas con Arbeloa. Ha ido puliendo todo eso y eso demuestra un crecimiento, demuestra una madurez. Y yo creo que eso es algo muy positivo para un jugador de 19 años. El futuro madridista es algo que tendrán que decidir. Yo sí que creo que es un jugador muy salvable en este sentido. Ahora bien, tiene mucha gente por delante y más si en el Real Madrid se plantea en el fichaje de algún gran jugador, como puede ser Kylian Mbappé. Rodrigo puede ser uno de los futbolistas que bailen en esta ecuación. Nico Paz está esperando también oportunidad. Son muchos los rivales que va a tener en una posición francamente difícil. Y bueno, sí que es verdad que la opción de compra a mí me parece algo excesiva. 10 millones de euros tendría que pagar el Real Madrid al Bayern-Reverkusen para hacerse con un jugador que, como digo, creo que tiene muy buen futuro, creo que es un jugador muy interesante. Veremos qué plan está en el Real Madrid con él. Insisto en que tiene 19 años, pero tiene que empezar a despegar y ser un jugador mucho más relevante a nivel estadístico. También incluso con la selección española creo que podría estar mucho más lejos de lo que está actualmente. y da la sensación de que la decisión que pueda tener el Real Madrid con respecto a esa opción de compra va a cambiar un poco también las sensaciones que podemos tener de este jugador. Si se va a otro club en el que tenga muchas más oportunidades, en el que podamos ver una cara mucho más madura de este jugador, mucho más hecho, yo creo que podríamos estar ante uno de los grandes delanteros de futuro en el fútbol español. No tengo ninguna duda porque capacidad tiene, solvencia tiene, tiene una gran capacidad de finalización y además, como digo, es un jugador estético que con el balón en los pies suele hacer cosas bastante relevantes. Por lo tanto, este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante este resumen de lo que puede ser Iker Bravo y de lo que me ha parecido en los partidos que he visualizado. Y por supuesto, espero que me dejéis en comentarios todo lo que os parece a vosotros. Si os gusta este jugador, si no os gusta, si esperáis mucho de él, si le veis en el futuro del Real Madrid, si no le veis en el Real Madrid, ¿dónde le veis? Quiero que me dejéis todo en comentarios y, por supuesto, si no os habéis suscrito, suscribíos porque es completamente gratis. Dadle al like si os ha gustado el vídeo y, como siempre, yo os digo que muchas gracias por estar al otro lado.